Bien, vamos a hablar de esta información, pero tiene que ver con la provincia de Río Negro, tiene que ver con la comarca también, porque ayer a la mañana decíamos y anticipábamos que se presentó en conferencia de prensa una propuesta más que interesante, y tiene que ver con el turismo, tiene que ver precisamente con distintas alternativas para este ritmo turístico y en lo religioso particularmente para Semana Santa. Nosotros estamos ya en comunicación con Sergio Rodríguez, que es el titular del área de turismo precisamente de la municipalidad de Viedma y para charlar un poco con nosotros, y además es presidente de MiTour. Ya lo tenemos en línea. Sergio, buen día. Gerardo y Mario, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están, Mario y Gerardo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, un poco para charlar con vos, ¿no? Después de todo lo que han presentado y obviamente lo que se ha puesto en valor después de una temporada exitosísima, ahora hay que redoblar apuestas y seguir trabajando desde el turismo para lo que va a ser Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. O sea, llevamos una muy buena temporada con un balance muy positivo y, bueno, y ahora ya estamos trabajando para Semana Santa, estamos siguiendo con la estrategia promocional, ahora estamos planificando ya, pasada la pandemia, hacer algunas salidas promocionales y ahora estamos planificando estar presentes en la fiesta provincial de la Vendimia en Villa Regina para empezar a, digamos, intensificar un poco la promoción en el Alto Valle de Río Negrino y en Neuquén, que es un poco lo que teníamos planificado ya desde antes de la pandemia, tratar de despertar ese mercado para nosotros, para que empiecen a mirar a Viedma como destino turístico y, bueno, y para Semana Santa la idea es llevar una oferta básicamente que tiene que ver con el precio porque pensamos que es una variable que influye mucho a la hora de la edición del viaje, así que en conjunto con, en el ámbito del envitur y en conjunto básicamente con la asociación de hotelería, de alojamientos y de restaurantes y de gastronomía, la filial de la Cegra de acá de la zona atlántica, estamos preparando una promoción que creo que es bastante impactante en cuanto a precio porque es una promoción donde se le ofrece a la gente 12 pesos la habitación doble por las 3 noches, así que creo que es más que interesante para que consideren a nuestro destino para venir a pasar las vacaciones y obviamente que el que quiere opciones más caras también no tendrá por supuesto, pero aseguramos un mínimo de precio como para que el que pueda, el que le interese pueda venir y que además en función de eso podamos posicionarnos también, ¿no? Sergio, estaba escuchando esto que vos decías y vi un poco la información de lo que presentaron en el día de ayer, ahora te pregunto, hombre que ha trabajado desde distintas aristas en el turismo, que ha traído grandes exponentes elocuentes de lo que es el turismo a nivel nacional e internacional en Viadma donde se han hecho congresos, donde se ha hecho un poco la visibilización de la provincia de Renoir, pero voy a hablar de Viadma particularmente, vos crees que después de la pandemia hay cosas que quedaron de la pandemia y que todavía las estamos tratando de acomodar y el turismo interno ha quedado después de la pandemia para quedarse, estamos en el, no sé si voy a decir el mejor, pero en un muy buen momento de Viadma para trabajar en el turismo y empezar a pensar en una ciudad que recibe, una ciudad receptiva de turismo? Sí, sí, yo creo que estamos en un momento ideal porque primero, bueno, como vos decís, el tema de la pandemia todavía, todavía digamos que tiene su, no es un tema terminado, ¿no? Todavía tiene su cola, si bien estamos en otra situación por el tema de la vacuna, porque bueno, ya los contagios no son tan dramáticos, pero de todas maneras también hay otra variable dentro de todo este contexto, que es la macroeconomía que también hace que muchos argentinos no puedan viajar afuera y se vuelquen mucho más masivamente hacia lo que es el turismo interno, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, no hay que olvidar que también muchas veces la macroeconomía, digamos, influye mucho en lo que es el turismo, ¿no? La distinción de viaje. Así que estas son dos cosas que influyen y bueno, nosotros obviamente como destino emergente que somos tenemos que aprovechar, siempre hay que tratar de aprovechar el contexto, a veces cuando es desfavorable, bueno, buscar oportunidades, otras oportunidades que nos brinda y en este caso que para nosotros es favorable, bueno, aprovecharlo buscando un posicionamiento efectivo y bueno, obviamente tratando de apuntar los cañones a los mercados estratégicos, ¿no? Para no, por ahí, dilapidar los pocos recursos que tenemos en, digamos, en lugares o en estrategias que no nos van a resultar en forma efectiva. Sergio Gerardo, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien. Sergio, ahora qué importante, obviamente, ¿no? Cuando uno gestiona, planifica esa proyección que hacen del turismo, digo, se trabaja de una manera muy especial. Ahora, qué importante esto de lo que se va a enmarcar, recién la vas a conocer y que obviamente me imagino que en la página renovada, el sitio web que presentaron en diciembre, que es asequible de ir y de visitar porque está fantástico, muy dinámico, interactivo, bueno, con todos los datos que necesita un turista de acá y del de afuera, ¿no? Porque esto es importante también, digo, encontrar este remanso en lo que es el turismo religioso, porque más allá de lo teológico, Sergio, me parece que acá hay un contexto de sentido de identidad, de pertenencia, si se quiere también de soberanía, que se mezcla con lo arquitectónico, con la comarca, con lo natural. Verdaderamente, te digo, me parece que también sorprende a los que vivimos acá, es una invitación a redescubrir, entendiéndose que redescubrir es verdaderamente ir a descubrir algo que quizás sabemos de los libros y demás, pero vivenciarlo en forma presencial es hermosísimo. ¿Cómo está planificado todo esto? Me imagino con la comuna de Patagones también, dentro de todo lo que tienen planificado para el turismo que se viene. Sí, sí, tal cual, es como vos decís, yo creo que también se trata de un redescubrir lo que nosotros mismos tenemos como residentes, como habitantes de esta comarca y darnos cuenta del potencial y de lo magnífico que es contar con ese capital, con este acervo histórico, cultural. Lo religioso nos deja también de estar intrínsecamente relacionado con lo histórico, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestra fundación, con ese primer poblamiento del territorio de la Patagonia, y está todo va todo de la mano, ¿no? Así que, y enmarcado obviamente en un escenario natural realmente espectacular, que la gente que viene, nosotros podemos experimentar en nuestras oficinas de informes a través del contacto con los turistas, que la gente que viene realmente se va muy sorprendida para los que incluso no conocen, si vienen por primera vez, de los encuentros. Y eso creo que para nosotros es muy positivo. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar un poco con eso, tenemos que seguir, digamos, apuntando la estrategia de marca ciudad, porque lo que vos decías, hacia el tema de la identidad, es fundamental que como residentes, como habitantes de la comarca, tengamos esa, o creemos esa identidad que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, lo religioso es algo que nos atraviesa directamente, digamos, en nuestra identidad, en nuestra historia. Y hay que potenciarlo, me parece que tener contacto con la figura de Sati, que fue un personaje tan clave y tan importante, en nuestra ciudad, y hacerlo conocer, digamos, también relacionando con lo que es la marca Vierma, que la gente identifique Sati con Vierma, el turismo religioso. Así que me parece que son cosas que hay que trabajar. Es todo parte de una misma estrategia, que por supuesto que tendrá sus diferentes eslabones, sus diferentes retas que habrá que explorar, pero es parte de una misma estrategia que tenemos que ir abonando en forma conjunta, ¿no? El público, el sector privado y la comunidad también. Es una muy buena alternativa. Y nosotros también, vos decís comunidad, nosotros debemos ser los primeros comunicadores, los primeros que informamos, los primeros que recibimos. La primera impresión que tengan muchos turistas cuando lleguen. Y eso se trata, ¿viste? Y cuando llegás a un lugar y te tratan bien, ¿qué decís? El lugar está buenísimo, la gente me encantó, me trató bien, me atendieron como si estuviera en casa. O sea, bueno, es contagioso todo lo que tiene que ver con el turismo. Y además se va contagiando a través de los dividendos, a través de la buena energía, a través de las buenas sensaciones, de las cosas que uno tiene que ir modificando también, y aprendiendo, obvio. Sí, sí, tal cual. El turismo, como se le llama desde hace muchas décadas, en la industria de la hospitalidad, tiene la ventaja de que va a ser muy difícil que como otras industrias lo reemplace la robótica. Y esto me parece que es muy importante abonar y tener en cuenta, ¿no? Es una industria donde el contacto de la gente con la gente es lo más importante, digamos. Por eso que las comunidades, hay que trabajar para que las comunidades receptivas sean buenas, anfitrionas, que el turista se sienta realmente contenido y acogido en los lugares que visitas, bien atendido. Y, bueno, hay que trabajar en eso, abonar el tema de capacitación, llevar adelante programas de capacitación, intensificarlo. Y, bueno, me parece que por ahí pasa un poco la clave, ¿no? Muchas veces, muchas veces, el buen servicio y la buena atención a un turista disimula errores que tienen que ver con infraestructura, con equipamiento, y potencia, quizá, atractivos naturales o culturales que por ahí no tienen tanta jerarquía. Por eso que yo creo que es muy importante el tema de ser buenos anfitriones. Totalmente. Hay un viejo eslogan, una frase que decía o que dice, no sé si se utiliza ahora en algún spot publicitario, lo importante no es que te quedes, sino que vuelvas. Es la idea de tenerla desde ese lugar de la idiosincrasia, del servicio, del redescubrir, las bondades naturales. Bueno, todo esto en función de lo que es la palabra que es turismo, pero que engrosa un montón de aristas como para transitarlas, trabajarlas, y que, de hecho, lo han realizado. Sergio, para despedirnos de esta hermosa charla de viernes, hablando de turismo, que siempre cuando hablamos de turismo son de sensaciones lindas encontradas. ¿Cómo hacemos oficialmente? ¿A dónde, yo no sé, digo, pero quiero que lo digas vos como titular, a dónde recurrimos como dominio, como página, para que visiten, por supuesto, y quien esté escuchándonos a través de nuestro sitio web, a través de nuestra aplicación, puedan venir aquí, a nuestra hermosa Patagonia, aquí al norte del portal patagónico, a nuestra hermosa comarca, y por supuesto visitar todo lo que es el sur del país. Sí, bueno, nuestro sitio, nuestro renovado sitio de turismo, se llama destinovierna.gov.ar. La gente puede entrar ahí y encontrar todo lo que necesita para planificar un viaje, desde los servicios, el transporte, las distintas actividades que proponemos, incluso organizadas por circuito, por experiencias, bueno, puede ver imágenes, así que, bueno, todo se puede encontrar ahí, y si, bueno, se necesita profundizar un dato que ahí no está, se puede contactar por una línea de WhatsApp que tenemos ahí mismo en la página, y online le responderemos a nuestros informantes, a nuestra gente que está trabajando en esta área, le responderá en forma prácticamente inmediata las consultas que tenemos. Sergio, muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo a vos y a todo tu equipo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, chicos, y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Gracias, Sergio, hasta luego. Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo de Viedma, de la Municipalidad de Viedma, y además presidente de Envitur, precisamente hablando un poco sobre esta promo, escuchaste, ¿no? 12.000 pesos, tres noches, base doble, en la ciudad de Viedma, precio mínimo asegurado que vas a encontrar, y de ahí para arriba, obviamente, diferenciándose después de la categoría y del servicio que te vayan a ofrecer. Pero, pero, si estás escuchando en la radio y te querés venir, Semana Santa, fin de semana aquí a Viedma, Comarca, Viedma, Patagones, tenemos el mar, tenemos río, tenemos de todo para hacer, ese es el precio mínimo que vas a encontrar. 9.39 minutos en toda la República Argentina, hacemos una pequeña pausita, quedate con nosotros, hay un montón de informaciones, viernes tenemos agenda de actividades sociales, para que te la pases genial, bueno, tenemos de todo. Pausita, ya venimos. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia, 90.5.